Bueno, ¿por qué es importante que ustedes conozcan su equipo, se familiaricen con el equipo y practiquen? Porque en eventos reales es muy importante que lo sepan utilizar correctamente. El monitor de desfibrilador que tienen en ese hospital, ¿qué marca es tu monitor? Sí, tu monitor. ¿Qué marca es? Bueno, eso es algo que debes decir. ¿Qué marca es? La IPAC. ¿De acuerdo? Es de fisio control. Bueno, ese monitor tiene función de DEA y función manual. ¿Cómo se quita el modo DEA? Y con eso se quita el modo DEA y queda en el modo manual. Puede ser tan simple, pero me gustaría que comentaras la experiencia que tuviste. ¿En qué hospital? Sí, dilo. O sea, aquí lo importante de ver estas carencias es porque necesitamos modificarlas. Necesitamos identificar que los hospitales tienen esta carencia. El personal no les enseñamos eso y por eso esta experiencia que él tiene es importante que la conozcan. Pues hace como 10 meses más o menos estábamos en la terapia COVID y pues ahí, pues era un paciente que ya no era recuperado, ¿no? Sin embargo, se le dan los cuidados, como deben de ser, pues cayó para la cardíaca y pues acercamos todo, ¿no? Y pues nos designamos nuestras funciones, ¿no? Y pues en el momento de aplicar, querer aplicar la desfibrilación, se prendió el monitor. Es igual, la misma marca que tiene, igualito. Bien. Y lo encendimos y todo y, bueno, en este modelo, pues solo se ven como que tres espaces, ¿no? Para como de encendido, carga, pero no lo tienes, no, nadie abrió la tapa, se quedó en modo ODEA. Entonces le están dando descarga, descarga y obviamente no descarga porque solamente está en el modo ODEA. ¿Tenían parches? No, eran las parches. Entonces nunca te iba a dar la descarga en el modo ODEA. Entonces, pues pasó y le estuvieron dando, dando y pues nada. Pues en ese momento, pues a mí me tocó ser colatorio, ¿sabes? Y pues cada quien estaba, ¿no? Entonces ya este, pues el paciente, pues como mencioné, ya no era recuperable, pero pues no, no sé, ni siquiera el médico, la doctora en ese momento conocía el manejo, ¿no? Y me incluyo, ¿no? En ese momento no conocíamos eso. Y pues por eso, pues no sé. Y ahorita, ¿cómo te dices cuenta que realmente no es tan complicado? Pues conociéndolo, conociendo al equipo. Tocándolo. Sí. Y jugando con él, ¿no? O sea, jugando desde el aspecto de apretar botones. Sí. Como dices, ser un paciente no es recuperable. ¿Pero qué pasa si hubiera sido recuperable? No hubieran podido dar la desfibrilación y por cada minuto que se pierde en la descarga, se resta el 10% de posibilidades, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay mucho que hacer. Gracias por compartirnos esta experiencia y sobre todo que esto que grabamos, también el de cómo utilizarlo, tú lo puedes utilizar para enseñarle a tu personal de tu hospital. Bueno, pues vamos a la práctica entonces. ¿Qué es la desfibrilación? ¿Qué es la desfibrilación? Bien. ¿Cuál es la finalidad de la desfibrilación? Despolarizar a las células del corazón. Coloquen su corazón y hablamos de la taquicardia ventricular. ¿Cómo sería la taquicardia? Así. Algo que no van a poder ver al corazón de esta manera, pero eso es lo que le está pasando. Ahora, fibrilación. Y estos son los ritmos que nos ocasionan que una persona súbitamente quede inconsciente. Este es un monitor desfibrilador con función de DEA. Pero para poder utilizar el modo DEA, ¿qué necesito? Bueno, necesito en este monitor que tiene en el IPAC 20E, es un cable que va a sustituir el cable de las falas. ¿De acuerdo? Si yo prendo mi monitor, por default se va a la función de DEA. Entonces, con las falas, nunca van a registrar. ¿Qué fue lo que les sucedió al evento que ustedes tuvieron? Nunca pudieron pasar de aquí. Así se quedó y ya no te va a registrar nada. Bueno, entonces, si yo voy a utilizar el modo DEA, ¿qué necesito? Las partes. Los partes. Pásame el cable. Giro la perilla y la saco. ¿De acuerdo? Por favor, colócalo. Vamos a colocar. Todo esto se hace sin dejar de dar maniobras de RCP. Colócalo. Bien, bueno. Ya lo registro, pero necesito ahora los parches. Estos son los parches de su monitor desfibrilador. Los parches no son compatibles de todas las marcas. Tienen que ver que sean con la misma entrada. Bien, aquí tengo los parches. Estos parches tienen un gel conductor que si se seca, pueden quemar al paciente. ¿De acuerdo? ¿Dónde se colocan? Si observan, tienen un dibujo. Indican dónde se va a colocar. Yo traigo otros parches que son compatibles. Aunque varían un poquito, es exactamente lo mismo. Se va a despegar, pero lo van a tomar siempre desde abajo. Y vean lo que empieza a suceder. Entonces, se empieza a hacer chicloso. Entonces, estos parches que los tenían abiertos, es un error tenerlos porque al tratar de usarlos, esto es lo que les va a pasar. Aparte de que puede quemar. ¿Sí? ¿Notan cómo se hacen? Los parches son para un solo evento. No los podrían utilizar en dos pacientes porque los lo va a quemar. Entonces, desprendo. ¿Sí? ¿Dónde va este parche? Se coloca abajo de la clavícula, del lado derecho. ¿Y este otro? En el ápex. En el ápex. Aquí está. Bueno. Vamos a utilizar el modo real, su monitor. Como no está conectado, por eso no registra. Colócalo. Bien. Y te está diciendo, pulse analizar. Está. ¿Por qué no me dejó dar la descarga? Porque no es su ritmo real. Pero si te das cuenta, en tu monitor no aparece el trazo. Porque está el modo DEA. ¿Sale? La ventaja de esto es que yo puedo adelantar el análisis. Vamos a ver si nos lo permite. Pero ahora voy a poner un ritmo desfibrilable. ¿De acuerdo? Que sería, en este caso, fibrilación ventricular. ¿Vuelve a analizar? Van a analizar. Ahora están seleccionando. ¿De cuánto es la descarga? 200. Entonces aquí. ¿Y todos fueran? Todos fueran. ¿Yo también? Yo también. Descarga. Ya acabas de dar una descarga. Acabaron de dar una desfibrilación. Entonces este es el modo DEA. ¿De acuerdo? Tú no ves el trazo, pero vienen imágenes que te indican lo que tienes que hacer. Y te va a tocar el tiempo de dos minutos y va a volver a analizar en automático. ¿Sale? Obviamente ustedes en el área hospitalaria, pues no deberían utilizar el modo DEA porque hay cosas que no van a aprovechar de su monitor. ¿Cómo lo pasamos al modo manual? ¿Sale? Esto es lo único que tienen que hacer para pasarlo al modo manual. ¿Y ahora qué detectan? Degración. Van a detectar el trazo electrocardiográfico. Esto que están viendo, ¿qué es? La fibrilación. Bien, pongan su corazón. ¿Cómo estaría el corazón? Fibrilando. ¿De acuerdo? Ahora, vean aquí. Esto que están viendo, ¿qué es? La taquicardia. ¿Cómo estaría el corazón? Así. Hay dos tipos de taquicardia. ¿Cuáles son? Impulso. Impulso. De fibrilación. ¿Cuánto? Hay dos criterios. Carga máxima o carga ascendente. Si no conocen la recomendación del fabricante, ¿a qué se van? Máxima. ¿Cuánto es la carga máxima? 360. 360. ¿Qué tipo de descarga es? Bifásica o monofásica. Bifásica. ¿Cómo saben qué es bifásica? Porque cuando se selecciona el voltaje, ¿sí? Carga bifásica. ¿De acuerdo? Entonces, se fue a 300, 325, 360, que sería lo máximo. Entonces, 360. Yo lo seleccioné. Anteriormente, ¿quién seleccionó la energía? El monodea. Ahora, Di. Si yo tengo duda, puedo apretar el botón de analizar. Di. ¿Analizando? Analizando. Bien. En ese momento, tienen que dejar de dar RCP. No recomendó la descarga. ¿Por qué razón? No, pero fíjate qué ritmo es. Sí. Entonces, tendría que haber dado la descarga. Por el cuento, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Porque sus parches ya no tienen. No tienen palas. No, no, no. No es por palas. Porque sus parches no tienen. Ya no estamos rodeando. A ver, vean lo que sucedió aquí. ¿Qué dice aquí? Por palas. Palas. Vámonos a derivaciones. ¿Qué tengo? Palas de 1, de 2, de 3 y palas. ¿De acuerdo? Si yo voy a dar la descarga, fíjate bien, cargando. Y con los parches puedo dar la descarga. No lo toquen, todo fuera. No, tampoco se salgan del aula. Descarga. Ya acabo de dar la descarga. ¿Por qué no lo hizo? El análisis bien. Porque esos parches ya no están registrando. Ese es el problema que podrían tener. Por eso, el tener estos parches puede ser que no les funcione bien su detector. Ahora, voy a volverlo a hacer. Llegaron y sus compañeros daban la RCP básica y usaron el modo DEA. Pásenlo al modo manual. ¿Cómo saben que están en el modo manual? Por abrir. No, ¿qué dice aquí? Balas y estás viendo el trazo. ¿Por qué se dieron las descargas? Porque estaba fibrilando. Pero en el modo DEA no veían el trazo. ¿De acuerdo? Todo te lo dice. Todo te lo estaba diciendo. Bien, sigue dando compresiones, por favor, compañero. Ahora, él está dando compresiones. Ya pasaron dos minutos. Si te fijas, ahorita con parches no interfiere. Pero cuando vamos a ir analizando, que suspenda. Bien, dos minutos. Analizando. Analizando, Eric. Apreta el botón. Y está analizando. Eric tendría que ser sustituido por otra persona. Bien, está cargando. Sigue dando compresiones, Eric. Sigue dando hasta que esté listo para que no pierdas tiempo. Ahí está. Ahora sí, ¿qué le vas a decir? Tiempo, Eric. Fuera. Fuera. Todo fuera. Descarga. Ya acabas de dar la descarga. Ya acabas de dar la descarga. Vamos con RCP. Cuando preparamos el pase de alguien.